Junto a Carabineros surgen estrategias de seguridad para dar mayor tranquilidad a los pobladores que habitan en el sector Mirasol. De esta manera unen esfuerzos funcionarios de la séptima comisaría y los dirigentes vecinales para impulsar la iniciativa denominada Negocio Seguro. Nos encontramos en esta oportunidad para lanzar esta nueva estrategia de trabajo local que está desarrollando la séptima comisaría Mirasol, específicamente con el comercio, mediante la implementación de una red de conexiones relacionadas con el negocio seguro. Esto implica la mayor interactividad, la comunicación, la fluidez de la información mediante la concreción y el ingreso a redes que están integradas en un grupo WhatsApp, que van a alertar al personal de manera inmediata, que van a proporcionar información, que va a abrir una base de datos también para ubicación de comerciantes del sector a efecto de trabajar de manera mancomunada. El concepto comunidad es justamente común unidad y esto es lo que se persigue con esta estrategia que va a la par con el Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva, que es la estrategia nacional. En conjunto con Caravillero hemos creado estrategias de seguridad para nuestra comunidad, nuestros vecinos de Mirasol, para poder que ellos puedan trabajar seguro, ya que una de las prioridades de nuestro alcalde, Gervoy Páez, es la seguridad y tranquilidad para todos los habitantes de nuestro sector Mirasol, incluyendo los comerciantes. De acuerdo con Carabineros, la fase verificación pasa a un segundo plano, ya que los datos que entrega un comerciante será una información corroborada que habilitará al personal para ocupar estrategias diferenciadas. Esto sumado a los operativos de impacto que estamos realizando de manera alternada a los distintos sectores, mediante gran contingente que se realizan en determinados horarios de manera secreta, son un conjunto de estrategias que a nivel de repartición se está desarrollando y esperamos que tengan buenos resultados. Esto va a recibir una evaluación posteriormente y de ser así se va a multiplicar a otras regiones del país. Comerciantes que por años han trabajado en el sector tienen confianza en la nueva estrategia, tal como otorgan buena nota al Plan Cuadrante desde que se implementó. Tenemos una relación en lo personal, yo en mis locales, con el Plan Cuadrante. Casi conocemos a todos los integrantes de los cuadrantes. Cada vez que vemos algo raro llamado al cuadrante, dos, tres, cinco minutos aparece el carro, porque ellos ya saben que nos llamamos de gusto, ya vamos porque ellos saben que nosotros como menos ya identificamos cuando anda alguien mirando los autos, viendo las casas y todo eso. Así que esto funciona de verdad. Al igual como otras iniciativas que están en evaluación, si el desarrollo del programa Negocio Seguro funciona como se espera, se podría seguir replicando en otros puntos de la comuna.